Hace unos días se informó que unas obras de Banksy aparecieron en Manhattan, Nueva York. Una de las piezas era un gran mural para apoyar a la periodista y artista turca Sera Dogan, la otra, una rata que corre tras las agujas del reloj. Esta última pieza ha causado revuelo luego que por la mañana trabajadores desmantelaron el reloj donde fue hecho el dibujo. Hiperallerhik informó que fuera del edificio había cuatro trabajadores y posiblemente dos adentro. Estuvieron a cargo de desmantelar el motor del reloj y el mecanismo del interior. La razón por la que la obra de Banksy fuera retirada es que, según informes, el propietario del edificio decidió enviar el reloj a una subasta antes de que el inmueble sea demolido. El edificio en la esquina 14TH Street y Sixth Avenue ya estaba programado para demolición. Se prevé que en el espacio se construirá un condominio de 45 unidades diseñado por Oda Architecture. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!